¿Qué largo es enero y qué lejos nos parece aquel 31 de diciembre donde prometimos fumar menos, hacer más ejercicio, adelgazar, leer más libros? Y sin embargo aquí estamos, pavimentando el camino hacia el infierno de buenas intenciones, en esto que se llama café ácido. Venga y beba con nosotros un café irlandés y encuentre las maneras por las que los escritores odian los propósitos de Año Nuevo. Han pasado casi dos semanas desde el 31 de diciembre del 2020, este año fatídico que nos trajo, entre otras cosas, al coronavirus, las relaciones interpersonales a través de la distancia y, por supuesto, los impuestos a rápido. Sin embargo, lo que más nos ha traído este inicio de 2021 no es solamente la nueva esperanza y nuevas series en Disney+, sino también las promesas incumplidas que año con año y desde el 2019 venimos diciendo que seremos puntuales esta vez, que sí bajaremos dos kilos, que sí leeremos esos libros. Y en realidad, lo que nos está dando es solamente una excusa para seguir rompiéndolas una y otra vez. Por eso, amable e impredoble seguidor, este día en café ácido no le hablaremos de los propósitos de Año Nuevo, sino todo lo contrario. De aquellos escritores que odian los propósitos de Año Nuevo y, por supuesto, las grandes frases que usted, sí usted, puede citar a su querido erudito a la violeta para no hacerlas. Comencemos, por ejemplo, con el grandísimo Mark Twain. Mark Twain, publicado en 1863 en el periódico en el que trabajaba algo que decía más o menos, Este es el momento aceptable para hacer los usuales buenos propósitos de cada año. Ayer, todos fumaron su último cigarro, bebieron su último trago y dijeron su última grosería. Hoy somos el ejemplo de una comunidad perfecta. De aquí, a 30 días, habremos echado nuestra enmienda al viento y habremos tratado de cortar nuestros defectos considerablemente más cortos que nunca. También reflexionaremos plácidamente sobre cómo hicimos justo lo mismo por esta época del año pasado. Sea como sea, adelante. El Año Nuevo es una tradición inofensiva, sin ninguna utilidad en especial para nadie, salvo como pretexto perfecto para beber promiscuamente, hacer llamadas amistosas y propósitos cómicos. Ojalá los disfrutes con la holgura correspondiente a la grandeza de la ocasión. Por otra parte, amado e improbable seguidor, que seguramente llamó a su exnovia en este Año Nuevo para desearle felices fiestas, Anaís Sinín, de apenas 15 años en sus diarios que usted debe leer, escribía. ¿Cuántas cosas hay que nadie puede escribir ni entender? Esta noche estoy sacudida por muchos sentimientos diferentes, porque me doy cuenta de que un nuevo año está a punto de empezar, y tengo que dejar atrás el viejo. Mucha gente utiliza estas últimas horas hasta medianoche haciendo resoluciones y promesas. Yo no prometo nada. Tengo un carácter tan débil que no puedo prometer ser mejor. Pero Dios sabe cuánto lo deseo, con cuánta fuerza y entusiasmo. No hago propósitos de Año Nuevo. El hábito de hacer planes, criticar, sancionar y tratar de modelar mi vida es una actividad diaria para mí. Ah, pero ¿qué hay de Chesterton? ¿Qué es Chesterton? El famosísimo ensayista que escribió de la revolución por los cabellos de una niña, sí, esa oda a las niñas pelirrojas, dice El objetivo del Año Nuevo no debería ser tener un nuevo año. Debería ser tener una nueva alma y una nueva nariz, nuevos pies, nueva espalda, nuevas orejas y nuevos ojos. A menos que este hombre en particular hiciera los propósitos de Año Nuevo, no habrá ningún propósito. A menos que un hombre empiece totalmente de cero, no hará nada efectivo. Chuck Lukosky escribe en su poema Foul Live Fin de año siempre me aterroriza. La vida no sabe nada de años. ¡Ah! ¿Y qué tal Oscar Wilde? Oscar Wilde, como buen amante de las hipocresías, como tipo doble moralista, como epítome de los dobles discursos, también tiene una cita al respecto. Él dice Las buenas resoluciones son simplemente cheques a nombre de un banco en el que no hay ninguna cuenta. Así es, querido, amable e improbable seguidor. Todos sus propósitos de Año Nuevo como cheques de banco que rebotan seguirán ahí rebotando año con año, estamos seguros de eso, pero háganse un nuevo propósito y escúchenos en este año que inicia, este 2021, nuestro propósito en Café Ácido. Este propósito que quizás no cumpliremos es regresar a seguir haciendo cápsulas, podcasts y memes que usted puede seguir en todas nuestras redes sociales. Busque Café Ácido en las redes y sigamos en contacto como un nuevo propósito, no solamente de Año Nuevo, sino de cada semana. Yo soy Emmanuel Caballero y esto fue Café Irlandés.